Hola chicos, hoy os traigo al canal un ranking de mis fragancias super elegantes. Todos tenemos muchas fragancias elegantes, al final acabamos coincidiendo en la mayoría, pero vamos, que hoy os voy a proponer mis fragancias elegantes para un día de fiesta, para una situación especial, para una situación formal. Estas fragancias también tienen un toque seductor la mayoría, pero va a haber aquí de todo y os voy a explicar por qué son elegantes, por qué tienen algo especial. Habéis visto al principio del vídeo una entradilla que me han realizado para intentar alcanzar lo que es el gran público, que siempre es lo que me ha costado a mí muchísimo, llegarle al gran público. Así que vamos a intentar hacer este tipo de rankings y de vídeos de vez en cuando para ver si conseguimos que la gente se convenza de que mi forma de ver la perfumería no está tan mal, después de todo. Empezamos por la fragancia esta que tenéis aquí, uno de los últimos revisados en el canal, Scalper Boxing Club. Ahí la tenéis. Una fragancia que cuesta alrededor de los 27 euros, son 75 mililitros solamente. Tienen un buen rendimiento. Scalper es una cadena sevillana surgida del año 2007, ha ido evolucionando y han sacado una serie de fragancias. Esta es la más conocida. Ahí la tenéis. Es una fragancia que parte desde lo cítrico, bastante picante, una salida que es lo más característico, una salida que está muy bien. Camina hacia lo fuller, en esa parte media, y termina en un vetiver y un vetiver y una madera de cachemira, que esto es lo más característico de esta fragancia, que le da mucha distinción, mucha clase. Es una fragancia muy versátil para cualquier época del año y que os va a generar bastantes cumplidos y eso no vais a sentir muy bien. Una fragancia para el disfrute personal. Pues aquí tenéis Scalper Boxing Club. Siguiente fragancia. Las fragancias tipo Invictus son bastante populares, bastante elegantes, pero están super vistas. Esta fragancia que os presento yo hoy, Jimmy Show Urban Hero, es una de estas económicas que están muy bien. Podéis encontrar esto a partir de los 30 euros, 35 euros, incluso menos. Esta botella es más pequeña, por eso me costó más barata. Este tipo de fragancias tipo Invictus, pero en este caso le damos un giro de tuerca porque tiene la nota del caviar y sobre todo muchísimo ambroxan, una fragancia que es gran generadora de cumplidos. La duración no es muy grande. Las Jimmy Show tienen fama de no tener una gran duración. Están en ese punto de fragancias que están en los estantes de abajo de las perfumerías porque no deben de pagar mucho por la promoción. Están bien de precios, 30-45 euros los 100 mililitros. Fragancias elegantes y fragancias que, aunque haya gente que las critique, para los que no nos queremos gastar mucho dinero están muy bien. Aquí tenemos esta Jimmy Show Urban Hero. Los que empezamos a descubrir el mundo de las fragancias, todos partimos de un punto de fragancias que no son favoritas, pensadas para el público generalista. Aquí la tenemos el punto del que yo partí. Bulgari Man, del maestro Morillas, fragancia del año 2010. Fragancia típica de estas que están pesadas para gustar absolutamente todo el mundo, sobre todo a los que os gusta lo clásico, lo fácil. Fragancia que parte desde más o menos lo fuller, camina hacia una parte con mucho vetiver y acaba en un secado cálido y se mezclan todas las notas y acaba siendo esa fragancia que proyecta, que proyecta bastante, proyecta mucho y te manda a ti mismo y a los demás grandes ráfagas que generan muchísimos cumplidos. Esta fragancia me ha generado muchísimos cumplidos. Tengo que quitarme esto de fragancia, es decir, esta colonia, para no ser tan repetitivo, esta colonia genera muchísimos cumplidos. El problema de esto de las fragancias de Bulgari, que son bastante naturales, los ingredientes que llevan dentro, le falta duración porque solo os va a dar 4 horas de duración. Puede prolongarse otro par de horas, 6 horas a ras de piel, pero esto tiene una gran proyección durante la primera hora, proyecta muchísimo y una gran generadora de cumplidos. Esta fragancia fácil, desde lo clásico, que es este golpe fresco de salida, este golpe de vetiver y maderas por el medio y se va secando poco a poco y acaba siendo cálido y a la vez con alguna que otra nota empolvada a ras de piel. Fragancia que vais a poder encontrar son bastante caras las Bulgari, a partir de 60 euros, 50 y tantos euros. El cuero debe de estar presente en cualquier ranking de fragancias y en las personas que queremos ser elegantes, pero hay que saber usarlo porque el cuero puede ser controvertido, puede ser muy invasivo hacia los demás. Aquí tenemos esta fragancia, ahí la tenéis, Gucci Guilty Absolute, también de Alberto Morillas, aquí presente Alberto Morillas y su equipo. Una fragancia que la verdad es que es muy controvertida porque es cuero y es cuero realmente potente. Mezclamos el cuero y el ciprés. Fragancia tremendísimamente masculina, tremendamente elegante, pero que hay que usar con mucho tiento. A lo mejor solo tienes que darte 5 atomizaciones, más o menos, repartidas por el cuello y en la zona de las muñecas. 5 atomizaciones y no usar en ropa porque esto es potentísimo. Ten en cuenta que esto te va a dar 12-14 horas de duración. De esas 6 horas, más o menos, proyectando, otras 6 o 7 horas a ras de piel, te vas a duchar porque me ha pasado que me he duchado y todavía seguía saliendo bajo la ducha el aroma mientras me iba frotando con la esponja de jabón. Yo creo que ya se ha marchado, me acabo de aplicar otra. Así que 24 horas de duración, aunque realmente serán 6 de proyección hacia los demás. Fragancia increíble y que puede provocar que los demás se sientan invadidos, así que no os apliquéis demasiado cantidad. Esto, por 50-60 euros, Gucci es garantía de calidad. Bueno, y ahora mis dos fragancias favoritas, las que guardo para ocasiones especiales y voy aplicándome poca cantidad para que me duren. Aquí tenéis Dior On Intense. Esto, pues mucha gente, la mayoría de la gente la coloca entre sus favoritas y por algo es Dior Escalidad. Vamos a ver, esto es una cálida varada. Va a ser una fragancia que os va a proyectar muchísimo, una fragancia un poquito lineal. Va a durar muchas horas, proyecta muchísimo, transmite una grandísima calidad. Fragancia refinada para ocasiones especiales. Tengo un amigo que la usa para cualquier situación. Es su fragancia firma. Yo no la uso tampoco en exceso porque la quiero ascribir a lo que son momentos elegantes, aunque esto lo puedes usar para tu día a día perfectamente. Te va a dar ocho horas seguras de buena fijación hacia ti mismo y hacia los demás, proyectando sin parar durante esas ocho horas, transmitiendo elegancia. Un cálido, ambarado, amaderado, con un secado final. La nota de la pera también, ese toque dulce. Siempre desde lo dulce, muy medido y que resulta un producto realmente refinado. Esto es refinadísimo y si no os queréis complicar la vida, con estas dos fragancias que os voy a sacar al final, que son mis favoritas, estaríais cubierto para situaciones súper especiales, desde lo formal a lo seductor. Y para terminar mi ranking de las refinadas, de las de diseñador de mis mejores fragancias, aquí tenemos Blue de Chanel. Aquí lo veis desde el año 2010 también. Qué casualidad que todas estas fragancias sean más o menos de esa época. Han surgido muchísimos flanques. Todos son muy buenos y todos son súper agradables. Es Blue de Chanel, pensada para gustar absolutamente todo el mundo. He visto gente que le han dicho, te la vendo esta fragancia. Le han aplicado dos atomizaciones y rápidamente ha dicho, sí, me la llevo. Esa es la característica de esta fragancia, el llegar al gran público y llegar desde, pues ya sabéis, estas salidas, vamos a ver cítrica que avanza hacia lo floral. En lo floral irán incluidas las típicas notas de la lavanda, todo muy clásico, este tipo de notas. Metemos el vetiver, metemos todo tipo de maderas de cachemira, este tipo de maderas exóticas. Terminamos en un secado almizclado, una mezcla increíble de notas que sería lo que convierte en esta fragancia en la mejor fragancia para la seducción. Y sobre todo si ya tienes una edad y te gustan las fragancias fáciles y que no quieres complicarte la vida pensando en fragancias de nicho ni fragancias complicadas, pásalo seguro, es el regalo perfecto. Blu de Chanel, a mí me gusta mucho. No te va a sorprender nunca lo que propone esta fragancia porque es la típica fragancia que a todos nos gusta. Esa salida cítrica, ese golpe amaderado con el vetiver que proyecta mucho, proyecta una barbaridad grandísima, generadores de cumplidos. Esta Blu de Chanel la vais a poder encontrar por alrededor de los 50, 60 euros. Esta es la botellita pequeña. Os va a durar mucho esta botella y tampoco hace falta gastarse mucho dinero. Tenéis también otras versiones, pero esta es la que más me gusta, la O de Toilette. La principal genera muchísimos cumplidos. Generaba más antes porque era menos conocida. Cada vez que te daba una mujer un par de besos porque te saludaba, se daba cuenta de que esto marca la diferencia y que esto es categoría, la categoría que te da Chanel. Bueno, pues nada, este ha sido el ranking de las fragancias. Ahora os voy a enseñar un producto que yo creo que es muy interesante, que de nada os vale ser súper refinados y súper elegantes si no os cuidáis la piel. Porque aquí donde me veis tengo casi 50 años. Pues hay muchos productos en el mercado. Vas a estar dando vueltas y vueltas buscando y al final me he dado cuenta que este es un producto muy bueno. Esta es Gillette. Esta es Gillette Aftershade 3 en 1 con un factor de protección del 15. Os va a proteger un poquito con los rayos solares e intentar comprar una cremita de estas que va a ser ese complemento. Algo así que sea un complemento pues para cubriros lo que es el afeitado y también que os proteja la piel y os hidrate un poquito. Hay muchísimos productos en el mercado todos de muy distintos precios que acabas volviendo loco y al final tampoco nos vamos a aplicar las cremitas de las mujeres. Tenemos que buscar algo que sea. Y esto simplemente cuesta 4,50 euros, 5 euros es una marca de garantía dentro de lo que es la cosmética masculina desde lo clásico, desde lo de toda la vida esta Gillette porque hay muchísimos productos de L'Oreal, muchísimos productos de diferentes marcas que van subiendo de precio y al final no te vas a gastar 15 euros en una crema cuando las mujeres tienen cremas súper económicas y súper de calidad por poco dinero para no complicarte la vida con cosas. Por ejemplo, yo te propongo esta Gillette cumple con todo y solamente son unos 5 euros 4,50 euros lo tenéis en el arenal. Pues nada chicos, ha llegado el momento de pediros que os suscribáis al canal deis a la campanita, deslike, comentad lo que queráis. Vamos a despedir el vídeo y nos vemos próximamente. Gracias chicos. Gracias. 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 Gracias.